Y siento frío cada noche, me cuesta más quedarme dormido Y cuando duermo sueño que duermes conmigo Y sé que no es verdad que voy a despertar Y no estarás a mi lado nunca más Y poco a poco me hundo Y poco a poco me hundo Tan inteligente lo guardaste en un baúl Por si yo no puedo, dime cómo lo haces tú Y dime tú cómo salió la herida Y dime cómo puedo yo olvidar Si voy como un barco a la deriva Estaba una salida que salve y me levante de tus pies Deja que esta noche te quite la ropa Deja que borre lo malo aquí en mis calles Voy a curarle con besos todas las heridas Quiero llamar a esta noche Porque esta noche va a ser la mejor de tu vida Y es que quiero comerte como caramelo Y saborearte lento, muy lento Y hacerme una casa enredado en tu pelo Y es que quiero ganarte de mi piel a fuego Voy a llevar tu nombre dentro No voy dentro y te voy a querer Si aguanten los huesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!